El campeón del peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, el ruso Dmitry Vibola, tiene grandes planes para el futuro de su carrera. Sin embargo, por ahora prefiere no hablar de ellos y mantenerse enfocado en su próximo rival, el mexicano ex campeón del peso supermedio Gilberto Zurdo Ramírez, a quien catalogó como un gran reto y a quien se enfrentará el próximo 5 de noviembre en el Etihad Arena de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Gracias a Ramírez por esta pelea. Sé que quería esta pelea desde hace mucho tiempo, yo también. Ahora se llevará a cabo. Es un buen luchador y me gustan los retos. Me gusta luchar contra el tipo que ha ganado 44 peleas y que es más grande y más alto que yo. Es un gran reto para mí. Espero que sea un gran combate el 5 de noviembre. Manifesto Vibola, quien en su última pelea, ocurrida el pasado 7 de mayo, venció por decisión unánime al mexicano Saúl Canelo Álvarez. Vibola admitió que su gran deseo es unificar títulos, para lo cual tendría que enfrentar a Arthur Beterbiev, quien es dueño de los cinturones de la OMB, la AMB y la FIP. No obstante, aseguró que en este momento su mirada está puesta únicamente en Ramírez, quien supone un reto de grandes proporciones. Sí, tal vez sea una de las peleas más difíciles de mi carrera. Siempre pienso así antes de cada combate. Tengo que centrarme solo en esta pelea. Cada vez que tengo una pelea me centro en ella. Por supuesto que tengo grandes planes en mi cabeza. Quiero ser el mejor luchador del mundo. Quiero conseguir más cinturones, pero ahora tengo una gran pelea contra un buen luchador. Intento estar centrado solo en el 5 de noviembre, aseguró el pugilista ruso. Estoy contento de defender mi título en Abu Dhabi. He oído que es la primera vez que alguien defiende un título mundial en Abu Dhabi. Es estupendo ser el primero. Espero que no sea la última vez en Abu Dhabi, declaró Vivol, cuyo récord en el pugilismo rentado es de 20 victorias sin derrotas con 11 knockouts.